La mexicana Pues quien mas? La mexicana Pues yo Es de que yo soy la tiziana La mexicana Verdan? Ya no me senti modelo por un momento Bueno, es de que Hoy les traigo un tema importante, lindo y riquísimo Para nuestro México lindo y querido Porque Casi hoy, osea no hoy Sino mañana pasado y el día que sigue Osea lunes es 20 verdad 20 de noviembre, pero vamos a ver Vamos a hacer un experimento social Mente social, para ver si la gente Si sabe, a ver quienes son los que mas saben O los que menos saben, vamos a decirles Que es el natalicio de Benito Juárez o que es otra cosa Y a ver que me dicen, a ver si me corrigen O a ver si no, o a ver si caen en la trampa Verdan? No es que a mi me gusta dejarlos en mal, no Para nada Pero si quiero que se informen Así como yo me informare de lo que seguramente En algún punto no sabre Verdan? Pues acompáñenme en Apúrense porque Porque si, porque yo digo Es de que, verdad que Tu sabias que el 20 de noviembre es el aniversario De las natalicios de Benito Juárez? No, negativo Es de la revolución, no? Ah, si supo, viste Viste, me dijo Me esta choreando Entonces de que saber? De la revolución mexicana Si sabes, a ver donde te enseñaron En la escuela, a tu mamá, a tu papá De que te acuerdas? No lo vi en Facebook Chali, así no se vale Cuéntame, cuéntame, que significa el 20 de noviembre para México El 20 de noviembre para México Es el día de Benito Juárez, no? Te menti, es de que no es de Benito Juárez Esa es la aniversario A ver, ven, a ver, pero ya Vamos decretando que, cual no es No es el de Benito Juárez, ya me la chorie Ahora, cual día es? Que es el? El día de la independencia Ah, tampoco De la revolución Ah, pero yo latino, si o no? Si o no? Hace que cual es el nombre tuyo de ti? Baru Ah, esta re bonito, esta re raro Es de la Biblia? Si Tu sabes el 20 de noviembre que se celebra en la religión? No No? No, pues yo tampoco, y en México? En México es la revolución Si supo, a ver, en donde te lo aprendiste Desde cuando te lo sabes? Desde la primaria Es que ya ves Desde que nosotros somos la generación última que estudió Que se celebra, ustedes saben? El 20, lo vieron al día de la revolución mexicana Ehhh, palomita Si sabieron, verdad? Si Y como lo celebran ustedes? Pues bueno, nosotros normal Esta que si, ya los chavos no saben ni de que es bien No Los de ahorita, las personas, los niños de ahorita ya no saben que fechas memorables son todos Nosotros no somos de la nueva ola, somos de la antigua ola Ah, pero eso es lo que cuenta, que sepa emociono Es de que, cuéntenos el 20 de noviembre que representa aquí en nuestro México, ninja y querido Pues es lo de la revolución Ehhh, si se lo supo, a ver de donde se acuerda, donde se lo aprendió No, pues es siempre hoy estudiando nada más de la primaria Es que antes si estudiaban no se dan? Yo creo que si Porque ahorita, viera que me han dicho cosas bien raras Que se celebra el 20 de noviembre? La revolución mexicana Eso, chócala, chócala, chócala Es de que los jóvenes a veces no saben ni que se celebran O sea, que usted piensa sobre eso de que los jóvenes ya no se sepan ni las fechas de acá importantes de nuestro país Porque están dedicadas a otras cosas O no se si la educación antes era mejor A poco les importa la historia de México Y muchos desconocen todas las cosas que hay aquí en Colima Usted sabe por qué cayó el Zalatón de Juárez? O por qué era el Zalatón de Juárez? ¿Por qué qué? Porque era el Zalatón de Juárez Es de que... Es de que... Espéreme, Judy, ayúdame No, no, a ver, oriénteme, explíqueme ¿Cómo que no sabe usted? Pues el Zalatón no es donde se quedó ahí Benito Juárez un ratito cuando andaba huyendo y así? Sí, es cuando andaba... Ya ve que sí, nada más que me daba miedo equivocarme Es que andaba defendiendo el archivo de México Fue cuando se andaba escondiendo en varios estados de la república, ¿verdad? Porque traía los archivos porque los franceses los querían llevar Que querían adueñar de México Ay, ya ven ¿Por qué no es mi maestro de historia? ¿Quieres ser mi maestro de historia, por favor? Lo que quieras Es de que... Me van a pisar las patitas, déjala, recojo Así Pues... ¿Ya vieron lo que dijo la gente? Miren, donde todo empieza, todo termina Es un círculo vicioso, ¿verdad? Pero bueno Es de que me reí mucho con la gente Y me hicieron reír, otros me hicieron desatinar a mi edad Que se las cobran, no está chido No está chido, ¿por qué? Porque yo soy tiziana A mí no me pueden hacer eso, la neta Pero pues ya me lo hicieron En fin Es de que... Ustedes ya vieron, ¿verdad? Acuérdense, 20 de noviembre Es el aniversario de la revolución mexicana No es otra cosa No es otra cosa Ni en la de Alicia Benito Juárez Ni nada más Solo eso, ¿verdad? Pues yo fui tiziana a la mexicana Reportando para i.com Y es de que... Recuerden que pueden visitar nuestros otros productos Se da de aquí de ali.com Recuerden que tenemos muchos, varios distintos Y aquí los van a mirar Les pueden ahí buscar, dar click Y pues mírenlos, ¿verdad? Yo sé que yo soy la estrella famosa de aquí de ali.com Pero pues... También hay cosas bien chidas Chequenlas, ¿verdad? Porque yo se los digo No... No... No...